¿Cómo estás, amor? ¿Cómo estás? Ven a mí, siéntate, mítame, bésame Yo no sé por qué, yo no sé por qué te quiero tanto Si nunca me has dado tu amor Ni tampoco sé, ni tampoco sé por qué insisto En que tú tienes que ser mi amor No, 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 no debo insistir Yo debo esperar, no debo insistir nunca más Ya, 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 me he enamorado Me he enamorado de ti, na, 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 de ti, na, na De ti, solamente de ti Todo momento que no lo sé, no lo sé La verdad no lo sé Solo sé que al mirarte sentí tanto amor Que hoy te amo Y aunque tú no me has dado Ni un poco de amor Yo no voy a esperar Si no me has dicho que sí No me has dicho que no Yo digo que no, 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 no No debo insistir Yo debo esperar No debo insistir nunca más Ya, 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 ya Me he enamorado Me he enamorado de ti, na, na, na De ti, na, na, na De ti, solamente de ti Todo momento que no lo sé No sé, no lo sé La verdad no lo sé Solo sé que al mirarte sentí tanto amor que hoy te amo Y aunque tú no me has dado ni un poco de amor yo no voy a esperar Si no me has dicho que sí, no me has dicho que no más yo digo que no, 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 no No debo insistir, yo debo esperar, no debo insistir Adiós, amor, cuídame, entre mí, buscaré, llámame, un autre, chao, goodbye, again, goodbye, again